Una historia breve, intensa y fugaz. De principio a fin, pasó de todo, pero las cosas terminaron y ahora se abre una ventana hacia lo desconocido. Algunos dicen que los problemas comenzaron con el famoso discurso de Vicuña en los Martín Fierro. Gracias a este país hermoso. Me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas. Otros dicen que hay un tema económico dando vueltas y tantos otros que hay otra dando vueltas. Como sea, la historia se terminó. Él está muy en su rol político y que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Él trabaja mucho más que yo. Tiene galas, eventos, va a programas de tele, trabaja zapas. Los sábados se inauguran miles de cosas siempre, los domingos. Como que... ¿Pero hay algún reclamo de tu parte? No, no porque como te digo, los dos trabajamos mucho. ¿Cuáles son los supuestos mensajes que habría descubierto Pampita? Una tercera en discordia. ¡Para no, agárramela con la mano! Esto fue en la época del bailando y que ella habría visto unos mensajes que no le gustaban de otra persona que finalmente no se concretó en nada, pero esos mensajes no gustaron nada. Estuviste con algún político. Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario. Pero fue amor, ¿eh? Fue amor. Por lo menos de mi parte hubo amor. Creo que de su parte también que había sido correspondido y que no pasó a mayores por un único motivo y fue un motivo justamente político. Decidió no blanquear nunca una relación conmigo. Y obviamente eso a mí me rompió el corazón. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce y textual y después se fue dando cuenta que es un nabo. Pero antes de este triste final, pasaron algunas cosas. Se lo dedico a mi amor, Roberto, que me diste una familia hermosa. Tu amor me hace grande. Un beso a mi vida. Gracias, gracias, Robert. Yo siempre digo que me cayó del cielo. Sí. Pero hubo una amiga intermediaria ahí que le pasó mi número. Ori, ¿cómo andás? Che, divague total. Pero se me ocurrió que puedo ser un gran candidato para tu amiga Carolina. El amor todo lo disculpa. Todo lo crea. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Sabes que te amo como nunca imaginé poder llegar a más. Y aparte fue el primer día, ¿no? El primer día que te vi ya nunca más nos pudimos separar. Los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, a dar el 100% y a formar una familia. Hago cosas que no estaban en mí porque hago cualquier cosa por vos. Último mensaje de audio que te mandó Pampita. En el chino comprando cositas que nos faltaban. ¿Querés algo en especial, amor? Va el chino también. Me encantó el detalle que dice, va hasta el chino. Como que, viste, no te tienen como en esa faceta. Ah, o sea, es totalmente normal como todo el mundo. Primero, el aviso parroquial. Soy el marido de Pampita, presidente. Estoy muy orgullosamente casado con Pampita. Muy orgullosamente. ¿Ronco? ¿Ronco? No, ves, de a ratos. Me pruebas. Yo no ronqué nunca. Estás haciendo muchas ruedas. ¿Cómo qué? Roncás. A ver, tratá de ver si te salen. No, no. Así es como roncás y yo te digo. No sé roncar. ¿Ves que me ronco? ¿Querés ver otro? Puedo creer. ¿Vos no me conocés todavía? Si yo te digo que vamos a comer pizzas, vamos a comer pizzas. Esta es la levadura. Y ahora le tenemos que poner agua al huequito. Amor, van a ser mini pizzas. Son mini pizzas. Yo soy buena en muchas cosas. La cantidad de agua no tengo ni idea. Pero algo en lo que soy muy, pero muy mala es cocina. Para mí, Carol, es perfecta a las mañanas. Es el momento en el que más, este... más me gusta. ¡Adiós, espectacular! Ay, bueno, divino el informe. Una pasadita un poco por toda la historia de amor. Todos nos pusimos tan felices cuando Pampita se enamoró de este hombre. Y todo pintaba perfecto. Y todo fue sucediendo de manera perfecta. Ese casamiento soñado. Esos hijos de Pampita tan lindos. Luego la llegada de la bebita. No conviene hacer un reality cuando uno toma distancia de su pareja. Porque es como tener el álbum de fotos del casamiento abierto en el living. ¿Viste? Es como que te recuerda todo el tiempo. Pero tampoco sabés lo que va a pasar. Y sí, es verdad. Tampoco sabés lo que va a pasar en el futuro. O sea... Bueno, ahora justamente... ¿Puede durar para siempre o puede durar esto? Llegó el futuro, Daniel. El futuro es ahora. Es este momento. El presente. En donde se habla de que... El señor García Moritán... ¿Habría sido infiel? ¿Qué sabe, Ventura? Sí. Mira, desgraciadamente cada vez que me metí en la vida personal de Pampita... Explotaron bombas. Desde haberla encontrado en determinado momento en un hotel en Jujuy. Cuando todavía estaba en pareja. Que eso fue algo que no pudo revertir Rosenfeld en cuanto a lo que era... Digamos, la demanda de divorcio con separaciones y todo. Algo que fue una sentencia adversa. Sí. En el momento donde el adulterio formaba parte de la ley. Sí. Después también tuve un tema con parejas y todo. Y la verdad... Yo Pampita la quiero por sobre todas las cosas. Totalmente. El silencio conmigo se ha portado siempre bien. Sí. Ha remado las imposibles. Me ha corrido en algún momento en un shopping. Ajá. Porque la fui a buscar y a lo mejor... En una entrevista hasta te hizo llorar. Te emocionó. Sí, porque me invitó. Te tocó ahí en el corazón. Pero yo le veo una cosa... Una cosa compatible con mi personalidad y yo veo que esta pareja guarda un silencio. Que el silencio habla por sí mismo. Perfecto. Hasta acá. El silencio habla por sí mismo. Hasta acá. Si no, ya estarían los titulares y estarían los... Va. Momento. Claro. Que llegue información. Después venimos cuando venga la carta documento. ¿Sí? Yo pi, 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 pi. Y después... Información de último momento. Damián Rojo. ¿De qué pasa? A ver. Lo primero que me dicen es no lo digas textual porque se pueden dar cuenta quién está pasando esta información. Que es alguien que conoce, evidentemente, a alguien del entorno. Así que no lo voy a decir textual. Pero me dicen, esto habría empezado en abril. Me hablan de la supuesta relación entre Moritán y por lo menos una de las personas que se dicen y que están instaladas una periodista. Ahora, en el informe aparecía una periodista en particular. Perfecto. Acá no tengo el nombre en este chat. Yo voy a decir lo que me están pasando ahora. Se habla de Marcela Pagano. Sí, se habla de Marcela Pagano. Acá no me están hablando de Marcela Pagano. Ha sido periodista. Perdón. Sí, me ponen así cuando... Trabajo en este canal. Sí. Y me dicen que esto habría empezado en abril. Sí. Que Pampita lo habría descubierto hace pocos días. Sí. Descubrió este vínculo que no van a ser oficial ni él ni ella. Digo, la periodista, por razones obvias... Hay vínculo. ¿Cómo? No fue una cañita voladora. No, hay vínculo. Se siguen en redes. A ver, si entras a la cuenta... Bueno, está bien. De ahí, no. Seguirse en redes no significa que haya una relación. Por eso yo repito esto y no lo leo textual como me llega para no comprometer a nadie. Habría un vínculo que habría empezado en abril. Sí. Que cedería a lo laboral. Que Pampita se habría enterado hace pocos días y fue cuando explotó todo. Pero esa periodista pertenece a algún número específico. Político. Político. Bueno, porque hay otra versión que habla de... Pero, para, para. Sí. ¿No sería entonces Marcela Paganos otra periodista que se dedica a lo político? Según la información que te llega a vos, Rojo. No, me ponen MP como iniciales cuando les pregunto. ¿Qué decías, Bremer? Que también hubo dos versiones. En realidad hubo una versión de que hubo tres episodios donde Pampita habría descubierto o mensajes o el típico fueguito de Roberto hacia una tercera persona. La primera vez advirtió, la segunda gritó y la tercera está pasando esto que está pasando hoy. Por eso nos comunicamos tanto con Roberto como con Pampita para tener en claro y para tirar por tierra todas estas versiones. ¿Y qué pasó? Ninguno de los dos responde. Ninguno de los dos responde. Bueno, digo, igualmente cuando la tormenta está, digamos, cuando estás en el ojo de la tormenta no tenés aire ni siquiera para responder. ¿Puedo contar algo? A ver qué aventura. Ah, bueno, habla. Por fin. Pero habla bien fuerte. Yo trabajé casi un año con Marcela Paganos en este canal. Sí. Y realmente conmigo fue una compañera fantástica. Sí. Y en determinado momento se fue. Pero en el medio a ella le pasaban cosas. Entonces yo sabía que le estaba montando una guardia porque aparentemente estaba con una persona muy famosa. Ajá. Y entonces como yo sabía que le estaba montando guardia y era mi compañera, la llamé aparte y le dije, Marcela, mirá, no sé si lo sabés o no. A mí me contaron que vos tenés una relación y te está montando guardia. Claro. Me dijo, muchas gracias. Ajá. Pero yo ya lo sé. Quedate tranquilo que esto lo manejo. ¿Relación con quién? Bien. No importa. Perdón. La persona, espera un segundito. Ya voy con vos, Diego. Ya voy con vos. La pregunta, la persona no era... A ver. No lo publiques, ¿eh? No, no, no. Ahí ya. Mirá vos. ¿LF? Ajá. ¿Tenés la misma información? Sí. Uno más uno, dos. Bueno, la información, yo lo voy a decir. A ver, vamos, Diego. El rumor que estaba instalado, yo nunca lo pude comprobar, era de Marcela Pagano con Leonardo Fariña. Creo que incluso se habían reunido para hacer un libro, ¿no? Pagano quería hacer un libro sobre... Sobre él y terminó. No sé si la vida de Fariña, la resta del dinero. Pero supuestamente habría terminado enamorándose de él. Pero no es político. Era un rumor de que había una relación. Pero no es un funcionario. Claro, ella habla de un funcionario. Hoy Fariña ha casado, creo que tuvo un hijo hace poco. En la nota que nosotros vimos del informe, ella dice que se enamoró de un político. Y que supuestamente no prosperó esa relación justamente por cuestiones políticas. Perdón, Corita, ¿y ese político? Sí. ¿No era este? ¿Qué está haciendo Cruz y Grama? Está haciendo Cruz y Grama, por favor. ¿Eh? ¿No era ese? En su momento se rumoreó. Sí, claramente. Bien. Esperá. Tenemos información. Pon un segundito, ahora voy y te cuento. Información de último momento. Luis Bremer, vamos. Vuelvo a esto. No es el único político. Marcela Pagano tuvo un vínculo cercano desde la militancia y el conocimiento con al menos tres políticos. Tal vez en este tape se refería a uno de ellos con quien construyó una historia de amor. Digo, una mujer independiente, profesional y soltera puede hacer de su vida exactamente lo que quiere. En algún momento se habló de una interna en la actualidad de alto rango de poder y hasta que otra legisladora que públicamente manifestó su enojo contra ella tenía que ver por razones personales y no razones políticas. Dicho esto, y por otro lado, también pensemos el derrotero de Moritán, porque claro que le debe mucho a Pampita. Vuelvo a su historia. Moritán, más allá de ser un empresario gastronómico, con cinco socios más entre sus hermanos, era un asesor de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón, cuando era marido de María Eugenia Vidal. Sí. Según me comentaron, porque el padre de Roberto fue un diplomático de historia, le pidió que le hiciera un lugar a él ahí. El tío fue embajador en los Estados Unidos. Bueno, por eso. De ahí, y también hay otras historias que no vamos a narrar ahora, pero de ahí a esta historia de un Moritán poderoso que está hablando con los libertarios para bajar su candidatura a la ciudad, ahí tuvo que ver Pampita. Tuvo que ver Pampita. Siempre tiene que ver Pampita, porque es una mujer súper influyente y además con todo un halo de luz infernal, digo, de lindo. Vamos con nuestro compañero Oliver, porque Oliver Quirós, desde el móvil, nos puede sumar información porque él habló con una persona clave. Oliver, ¿cómo estás? Contanos, por favor. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, equipo. Sí, bueno, desde el día de ayer, ya estos días comienza a circular esta información de una crisis, una separación entre Roberto y Pampita. Entonces, lo que estamos haciendo es querer ir a buscar la palabra de Pampita o de Roberto, quien conviven todavía hasta el momento, están compartiendo la misma casa en Barrio Parque. Un barrio donde hay mucho silencio, donde no hay mucho tránsito, un barrio muy tranquilo, pero que sí hay muchos vecinos que se preguntan qué es lo que está pasando y que tienen alguna información. ¿Qué tipo de información? Hoy lo que pudimos tener, eso. Ahí pasó una vecina que me dice, mira, acá en el barrio suena este rumor, hace tres meses porque alguien que trabaja con la familia lo está haciendo correr en el barrio. Hace tres meses que ellos estarían distanciados, separados, pero que siguen conviviendo en la misma casa. Pero que además hacen como el show off de que están juntos, porque hace diez días en el Martín Fierro estaban juntos. Y fueron a un cumpleaños también el fin de semana anterior. A ver, Oliver, ¿y qué tan cercana es esta persona que está contando esta información a la familia? ¿Dónde está mi amiga? Y te puedo decir de primera mano, esa fuente de primera mano que está haciendo correr ese rumor en el barrio, es muy cercano a la familia. No quiero delatar tanto porque sé que por ahí se va a poder sacar, pero es muy cercano, es alguien que de confianza se podría decir. Es decir, que la persona, los vecinos como que confían en esa palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen que están separados hace tres meses? ¿Tres meses? Hace tres meses que están separados o crisis, pero que siguen conviviendo juntos. Claro, quizás la crisis hasta el momento en que él decide, o lo invitan, no sé cómo habrá sido, a irse de la casa donde estaban conviviendo. O sea, si están hace tres meses así, me parece que tiene que ver más con una crisis o una lucha de intentar o ver qué pasa. Y él, de llegar a un momento donde... Pero hay una separación física. Ahora hay una separación física. Sí, hay una separación física. Bien, ahora sí más o menos. Por lo menos no estarían durmiendo juntos. No, no, totalmente. A ver, todos estamos casados, no. Acá hay gente que está suelta, hay gente que está en pareja. Las crisis existen, las crisis pasan como la tormenta de hoy. Se pone todo negro, se llueve todo, caen piedras, pero de pronto al rato sale el sol. Pero bueno, hay tormentas que duran y duran y duran. ¿Qué pasa, Oliver? Volvemos con vos al móvil. ¿Qué pasó? Que esta persona que estábamos mencionando, que está haciendo correr este rumor de hace tres meses, de esta separación, tiene llave de la casa. Es alguien muy cercano y adentro, que los conoce muy bien. Es un montón lo que estás diciendo. Eso es un último momento. Por eso yo le preguntaba si puede perder el trabajo el que habla. Lo que sí me pudieron contar es que a Roberto el día de hoy no se lo vio para nada en la casa. Hasta ayer estuvo. Hoy no estuvo presente, que no se lo vio durante el día. Pero, ¿ayer viviendo decís? ¿No estaban diciendo que vivió en un hotel? No nos escucha, Oliver, me parece. Listo, volvemos cualquier cosa en un momento. Pero estábamos en que la tormenta pasa. Por supuesto, es imposible que no le pregunte a Daniela Vera, que ha pasado ya la tormenta, pero has atravesado un huracán, un tsunami en tu vida. Sí, bastante. ¿Hubo algunas tormentas previas hasta que llegó la separación definitiva de tu ex marido? Normal, como cualquier pareja. Normal. Normal. Sí, pero nunca se había ido de la casa, eso no. Pero la vez que se fue, se fue. Sí. La vez que se fue, se fue. ¿Cómo es padecer una supuesta infidelidad pública, que no es lo mismo que que quede puertas adentro? Igual no puedo hablar mucho de él porque tengo la medida cautelar todavía. Digo, porque no debe ser fácil, ¿no? Acá hay una sociedad a todo nivel, digo, sociedad conyugal, una sociedad pública y comercial. Porque son una pareja que factura. Me consta que Roberto García Moritán ha ido a un canal a negociar un contrato, un programa de Pampita, donde uno entiende claramente también hay una pata política que acerca dinero. Digo, son una sociedad política, más allá de estar casados. Pero además de lo político, digo, cuando estuvieron en Punta del Este en al menos dos temporadas, Pampita lo digo porque forma parte del negocio de ser una personalidad, facturaba otro dinero si iba junto a Roberto García Moritán, como en su momento también con Benjamín Vicuña, era un plus. Con Pico Mónico pasaba exactamente lo mismo. Hay una cosa que me da bronca, perdón, Cari, hay una cosa que me da bronca, porque tanto Roberto como Pampita, además del silencio que están haciendo y no aclarar absolutamente nada y no responder ningún mensaje, están utilizando las redes sociales para vender sus productos. No, bueno, para eso son compromisos comerciales que ellos tienen que seguir cumpliendo. Vamos con el informe que preparó la tarde, las infidelidades a Pampita. A ver. Pampita, todos los caminos conducen a la infidelidad. Después de que estallara por el aire una nueva separación, estamos en condiciones de afirmar casi científicamente que las tres grandes rupturas de Carolina Pampita Ardoain habrían sido productos de una infidelidad. Primero fue el turno de Martín Barrantes. Iba a una audiencia con una persona que estaba embarazada. Fui ahí, me senté y dije, esto es un juicio contencioso. Yo quiero demostrar que Carolina no es de común acuerdo, sino que Carolina nos estamos divorciando por autés. Me separé, conocí a otra persona, rehicé mi vida, quedé embarazada. Pero todavía el divorcio en ese momento no había salido, porque había que esperar un tiempo. Así es. La inocencia de la juventud, yo no sabía que había que esperar a que salga el papel firmado para quedar embarazada. Caro, tenés la suerte de poder aclararlo. En ese momento eso era adulterio, a pesar de que ya estuviera separada, a pesar de que la persona ya no vivía en mi casa, a pesar de que yo ya vivía en otro país, yo vivía en Chile. Después apareció la sangre japonesa para hacer lo suyo. Motor Home y Palta Mediante explotó todo con Benjamín Vicuña. Festejando sus 10 años de matrimonio. No hay secreto, hay química, hay ganas, hay un proyecto hermoso que es nuestra familia. ¿Recordás cómo estaban ustedes en el momento que entra Pampita? Yo estaba recostada, me había comido una palta en la mesa. Dije, me voy a poner horizontal porque no puedo más. Esa fue mi frase. Tapada con una manta amarilla, Benjamín parado en el marco de la puerta, la productora, y ahí se abrió la puerta. La productora estaba como en la primera parte del Motor Home. Reconozco que estuve desbordada. Fue todo muy fuerte para mí como mujer. Y ahora, lo que nadie vio venir. Uno de los rumores es que habría una tercera, ¡uy, no! que viene por el lado de la legislatura. ¿Cuáles son los supuestos mensajes que habría descubierto Pampita? Una tercera en discordia. ¡Pagá, no, agárramela con la mano! ¡Portado! ¿Hubiste con algún político? Tengo que confesar que me enamoré de un funcionario. Pero fue amor, ¿eh? Fue amor. Por lo menos de mi parte hubo amor. Creo que de su parte también. Bueno, ahí está el repaso, ¿eh? De todo lo que le fue pasando a Pampita en los últimos años. Mientras sucedía el informe decíamos, es que linda que es Pampita, que es mágica, tal cual. Amo algo de Pampita que es cuando se le va la olla. Y es tenuina como cuando la agarró a Macedo. La manta y la palta y la manta de Nepal. Como que sale en una bravura que uno no sabe. ¡Pampeana! Como el viento pampeano. Ahora, ¿estamos fingiendo demencia o olvidando un detalle fundamental de cuando empezó la relación Moritán-Pampita? ¿Qué fue lo primero que empezó a circular en todos los medios cuando nos enteramos que Moritán le había escrito a Pampita y que una amiga en común los había presentado? Que Moritán, en ese mismo momento, le había escrito por lo menos a 10 mujeres del medio para conocerlas, para empezar a salir y que era un buscafama. Eso era lo que se había hablado de Moritán cuando empezó esta relación. Después es una relación que se afianzó. Evidentemente hubo un gran amor entre ellos. Una hija de por medio. Eso no entra en discusión. ¿Vos decís que la usó a Pampita? ¿Se colgó de Pampita y la usó? Esto se decía cuando arrancó como para hacerse conocido. Ahora entendemos que para entrar en el mundo de la política. Porque en ese entonces, él no estaba en el mundo de la política. Pero varios colegas habían contado a mí también me escribió, decía alguna panelista conocida, chicas del medio que decían, qué raro, que este Moritán no es el que me escribió a mí. A ver, hay una familia que formaron, ¿no es? Sí, por eso digo. Que estuvieron un tiempo o que eran solamente pareja ellos dos. Acá hubo una intención y una búsqueda, porque realmente existió una búsqueda importante, porque Carolina, esa lo dijo en varias oportunidades, no podía quedar embarazada. Y hubo una búsqueda interna, una búsqueda que... Un tratamiento arduo. Estamos hablando de algo realmente importante en la vida de los dos. Sí, que hubo amor, no hay duda, digo. Bueno, no hablemos en pasado. Chicos, esto se puede reflotar. No, ¿quién va a pasar? Una tormenta puede suceder. Y con lo que dice Dani Ambrosino, perdón, con lo que dice Dani, que vos decís que están utilizando las redes para lucrar, si vos entras a las redes, por lo menos de Pampita, todos los días, antes de Roberto García Moritán, durante García Moritán y después de García Moritán, siempre subió sus compromisos personales. No le está haciendo partir de una posible crisis o separación. Su vida laboral continúa igual que siempre, Dani. Te lo retomo, pero en este momento, cuando está tan en auge el escándalo de la supuesta separación de Pampita con Roberto, si vos empezás a subir los productos... Esa es un relojito con su trabajo, es un relojito. Pero no podés dejar, o sea... ¡Taca, taca! Permitime especular. No, 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 pero pudo haber programado los posteos. Está bien, los podés marcar. Bueno, pero si no le da... Un segundito, vamos a... Tenemos un archivo muy interesante y es una nota de Marcela Pagano a García Moritán. Y esto es de octubre del 2022. Es muy urgente lo que tenés ahí. No, no. ¿Es un último momento? No, es una confirmación. Listo, entonces puede esperar. Vamos con el informe. Entonces, octubre 2022, Pagano, García Moritán. Para tu perfil político, ¿ayuda la relación con Pampita o es intrascendente? No, sí, ayuda, por supuesto. Es una de las mujeres más populares de la Argentina. Y no solamente de las más populares, es de las más queridas. Yo tengo una ONG que se llama Asociar y antes de meterme en política, iba a los barrios a trabajar con mis desarrollos productivos y mi pequeño equipo y la transferencia de amor que recibía era inmensa y eso era Pampita. Porque a mí nadie sabía ni cómo pensaba. En general los políticos, bueno, él no es un político tradicional, pero en general los políticos dicen no, yo no uso esas cosas para hacer política. No, no, no. Y él no está diciendo yo no uso, él está diciendo sí, ayuda porque te da visibilidad, popularidad. Hay transferencia. Y ella ha generado en mí mucha curiosidad que me ha permitido a mí estar con un micrófono adelante. Después de ahí uno va construyendo... Yo te preguntaría al revés, perdón y no te ofendas, pero no por vos, pero digo, si la política no le resta a una figura tan popular, querida y además empresaria como es Pampita, además de ser modelo, es una gran empresaria. Entonces yo me pondría del otro lado, perdón, soy la representante femenina de la mesa. ¿En términos de números me decís vos? Sí. ¿O en términos de... De imagen positiva. De ministra general. ¿Es un político en Argentina de Garpo o no? Sacando que tenemos una hija, que somos muy felices, sacando la parte importante. No, esa es sumamente importante. Y además no es fingido, es real, porque otros lo fingen, el concepto de familia. Sacando lo importante, yo creo que está por verse, ella entiende la importancia de lo que estoy haciendo, cree mucho en mí, está viendo crecer, está viendo hacia dónde voy, está viendo lo que propongo, está viendo lo que me pasa con la gente, mi vínculo. Ella me dio, de vuelta, cuando las cámaras no estaban en los barrios vulnerables, trabajando con la gente... Bueno, nada, esta es una nota entonces de octubre de 2022, hace ya algunos años, pudo haber pasado, o pudo no haber pasado algo en todo este tiempo. Yo sí recuerdo que en aquellos años, Roberto se presentaba como el titular de una ONG, más precisamente en la pospandemia, donde había tantos comedores que necesitaban ayuda urgente, y él valoraba el ser la pareja de Pampita. Digo, eso que muchos toman como denostativo, para él era un capital, era, ser la pareja de Pampita me da lugar para que en un programa de televisión, de televisión abierta, me da en pantalla. Pero había algo que se llama popularidad, porque Moritán venía de un matrimonio con Milagro Brito, la hija de Jorge Brito, un banquero súper millonario, este bien puesto, buena familia, un montón de cosas, que estaba en una buena posición. Pampita le dio visibilidad popular en la sociedad. ¿Qué significa? Moritán existía antes, existía, pero la gente no lo sabía. con Pampita empezó a tomar ese conocimiento. Igualmente elige mujeres que son, claro, en su vida. Perdón, perdón, perdón. Juanita, perdón. Hace un ratito escuché una atrocidad. ¿Qué? Que le tiró tiros a 20 mujeres. Perdón, alguien que está soltero. ¿Está mal? No, 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 perdón. No, no, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejen de tratar como si fueran pecados, cosas que son naturales y normales. Pero si vos buscas, bueno, por el perfil, lo que está diciendo Rojo, y yo coincido, es que si vos buscas famosas, estar con famosas... Y está mal, perdón, está mal buscar famosas. No, pero tenés una tendencia. No, pero Luis, no. ¿Cuál es el problema de buscar famosas? No, 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 acá, perdón, perdón. Lo Banco Aventura, ¿cuál es la tendencia que te gusta? ¿Las mujeres lindas, exitosas, autosuficientes, atractivas? Pero que te da casi lo mismo, o sea, salís con la que te da bola. Le escribís a 10 y la que te da bola te pones en parís. Pero ahí va, así arrancó la relación. ¿Cuánto no lo hiciste en algún momento de tu vida? Nunca, nunca lo volviste a otro lado. Nunca lo volviste a otro lado. Llama, 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 no te levantaste. Una te levantó. No, pero hay dos motivaciones. Hay dos motivaciones. Una es la motivación del fetiche. Una es la motivación del fetiche del morbo. Me calienta la gente famosa. Y otra es la motivación de uso. Si estoy con esta persona, esta persona me va a abrir determinadas puertas. Son dos motivaciones distintas. Bien, a ver, un ultimísimo momento ponerme los carteles. Me ponen ultimísimo, 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 ultimísimo momento. Habló Roberto García Moritán. Qué bueno tener su palabra. Exclusivo aquí en La La Tarde. Lo leo textual el mensaje, Karina. Sí, sí, dale, dale. No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos. Sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Claro. Pero no estamos separados. Ay, bueno, qué suerte. Pero no estamos separados. Bien. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor. Es casi la confirmación de las separaciones. ¿Por qué? A ver, Rojo, porque... Porque en general es lo que te dicen cuando están separados. A ver, chicos, un segundo, un segundo. Hasta hace un rato no hablaba ninguno de los dos. Sí. Sale García Moritán, le responde a Daniel y dice, chicos, sí, tenemos buenos momentos, buenos momentos, pero estamos juntos. Sí. Estamos juntos. Pero no tiene que ser Pampita, Noel. ¿Por qué le sería en este caso el que está en el ojo de la torre? A ver, 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 a ver. Totalmente. Así habla porque habla, así no habla porque no habla. ¿Qué querés? Que te venga a pedir de rodillas que le crean. Luis, cuando un político... Hace diez minutos estábamos diciendo que nos quejábamos, que no contestan, que no responden a la mensaje. Ahora voy a dar un mensaje. Cuando un político desmiente es que miente. En general. Pero discúlpame, Damián, el silencio de Pampita, ¿no? Ahora rompió el silencio de Roberto, pero digo, el silencio de Pampita, ¿no tendrá que ver con eso que ahora, como no tiene nada resuelto en su vida y está transitando una crisis, no tiene nada que decir? Seguramente no se quiere adelantar a nada, pero por eso no está todo bien. Nos estamos perdiendo de vista a algo que es importante. La pareja tiene una hija, una hija, una hijita de Nordea. Y estamos participando de un escarnio público y van a salir y decir, sí, me dijo esto. Perdón. Desde que hoy encendí el televisor a la mañana, el tema era, era sábana, ping, 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 ping. Bueno, listo, pero ahora estamos repasando la historia. Estamos repasando la historia, pero está mal que le haya respondido a Daniel, está mal que diga, señores, no estamos separados. Ahora que dijo eso, y ya, ah, yo no le creo. Bueno, también tenemos la libertad de creerlo. No nos quejemos cuando entonces no hablan. Comunicado de García Moritán. Dale, Daniel, vamos. No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos. Sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor. La palabra de Roberto García Moritán en exclusivo en Alacar. Déjame ampliar con algo de información, y cito la fuente como corresponde, es un colega, Gustavo Méndez, que está diciendo que las diferencias son económicas. Que hubo problemas de dinero, que hay mucho hermetismo por la crisis, pero que el motivo principal del distanciamiento es económico, que Moritán tendría algunos problemas económicos y que eso habría desgastado la relación. Perdón, ¿puedo no?